la palabra influencer hoy en día ha cobrado múltiples significados y es que mientras más seguidores tienen se piensa que pueden ostentar de más literalmente influencia y esto no está mal porque si es correcto decir que tienen cierto poder al llegar a tanta gente pero la idea de esto es usarlo de la forma correcta no sólo pensando en beneficios personales en fin luego de esta breve reflexión analizaremos lo que está pasando con esta tendencia de los influencers pedilones arranquemos viendo este vídeo muchísimas gracias que tengo que pagarla entonces te voy a cobrar esta promoción que acabo de hacer te va a salir te va a salir un pelín más caro lo que pasa es que les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer que son 2.500 euros este señor se llama borja escalona y es un sevillano que actualmente reside en madrid él abrió su canal de youtube en 2016 y aparentemente le iba muy bien ya que contaba con casi 36 mil suscriptores sin embargo su contenido era polémico a veces rozando la línea de la humillación no no si yo si no no pretendo hablar a que me calle vale es como una biblioteca pero en grande sabes lo que pasa que sólo tiene un libro y es la biblia no pues bien en la última etapa de su canal este pasó a ser contenido relacionado a promocionar determinados establecimientos a cambio de comida gratis parece que le había resultado bien hasta que en el restaurante a tapado barril no le aceptaron que se vaya sin pagar los 2 euros 30 que costaba la empanada que se acababa de comer y ahí fue que se resucitó la pelea que vimos para que les va a llegar una factura y cuál fue el resultado de todo esto pues le cerraron sus canales en youtube y quien salió ganando al final con todo esto fue el restaurante porque toda esta polémica realmente le llevó mucho público espectacular el caso es que este tema nos enlaza con un clásico recurrente en el mundo de la gastronomía el de los influencers en versión youtuber instagramer tiktoker o lo que sea que venga que quieren comida gratis pero no sólo hablamos de comida sino de hospedajes pasajes ropa zapatos y en general cualquier cosa que se pueda comprar y que no les provoque pagar este por supuesto es un tema polémico porque esto claramente no sólo sucede en españa sino que cualquier persona medianamente conocida que tenga muchos seguidores podría caer en esto incluyendo por supuesto influencers de nuestro país cuyos pedidos luego también han sido expuestos en redes la controversia está servida porque es cierto que los influencers cobran por hacerle publicidad a las marcas ya que su alcance es tal que algunos incluso se pueden dar el lujo de vivir de eso entonces se preguntarán si igual suelen cobrar porque es válido que las marcas busquen a los influencers pero es condenable que los influencers busquen a las marcas y es que hay una delgada línea que no debería cruzarse con respecto a este tema lo que pasó en este caso particular fue que este youtuber español ingresó al local pidió la empanada no fue claro con su pedido de comer gratis y encima amenazó en vivo al local pero debería ser condenable o reprochable que un influencer le escriba alguna marca para promocionarla a cambio de aquel producto o servicio gratis pues aquí suceden dos cosas en primera instancia si una marca busca algún influencer es porque ésta es parte de su estrategia de marketing y porque tienen contemplado en su presupuesto este gasto ya sea que le paguen extra o simplemente le den gratis el producto o el servicio ya que eso también implica un gasto para la marca mientras que por otro lado si es el influencer quien contactó a la marca puede que ésta realmente no esté interesada en promocionarse por medio de esta estrategia o que incluso se trate de alguna marca emergente que no tenga el presupuesto para solventar lo que se le pide al final pensamos que todo se resume a ser empáticos y si finalmente no se pudo dar el trato entre ambas partes no actuar con piconería y dar malas reseñas del lugar o del producto o por la otra parte no exponer a la persona todo esto es un negocio y debería finalmente tratarse como tal pero sin abusar tampoco pues ya tenemos un vídeo ideal ustedes qué opinan de este polémico tema si fueran influencers pedirían favores o no está bien usar su poder de esta manera chuken a headset you got a deal deal pleasure not you you got a thing long term mate mmm mmm